Ya acabó la Navidad y ya pasó esa cena de Año Nuevo. Es momento de empezar a hacer ejercicio. Así que vamos a empezar a quemar estas lonjitas. Ven conmigo, Mateo Martínez, tu entrenador personal. ¡Acompáñame! Escogimos estos tres ejercicios para que los puedas hacer en tu cama, justo al despertar. Así que, primer ejercicio, el crunch. Te haces hacia atrás y levantas las rodillas al frente. Entonces, estiras completamente y buscas levantar las rodillas, sumiendo el obligo lo más posible. Recuerda que vamos a buscar hacer alrededor de 15 repeticiones. Progresivamente vamos a ir aumentando la velocidad. Entonces, 15 repeticiones o más o menos 30 segundos. Exacto. Cuéntalas y siéntelo bien que trabaje el abdomen. Nuestro segundo ejercicio son las estrellas. Entonces, te haces completamente hacia atrás. Y ahora sí, como una estrella, busco tocar la punta de mi pie. Bien, regreso lentamente e intercambio. Así. Entonces, el chiste siempre es mantener los dos pies elevados. Y, obviamente, pues solito se contrae el abdomen. Es la maravilla de este ejercicio. Último ejercicio. Vamos a hacer descalando leves. Vamos a poner en posición de plancha, la cadera abajo. El objetivo va a ser llevar una rodilla al codo y luego el otro. Hay que evitar hacer esto y hay que evitar hacer esto. Siempre, posición de plancha completa. Y vamos a buscar un buen ritmo durante 30 segundos o 15 de cada lado. A esta velocidad. Siempre apretando el abdomen, el ombligo sumido. Recuerda, es fundamental empezar el año con el pie derecho. Arranca con estos tres ejercicios sencillos que acabas de hacer. Y nos vemos la próxima semana. Yo soy Mateo Martínez, tu entrenador personal. Suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!